Y nos quedamos en Oriente Medio, recordamos que hace un rato Israel ha comunicado oficialmente que hubo un intento de asesinato a Benjamín Netanyahu, después estaremos ampliando porque es una información que está en desarrollo, no hubo víctimas, eso sí se puede confirmar y Netanyahu no estaba en esa residencia. A propósito el ejército de Israel anunció que movilizó una brigada de reserva adicional en el norte que va a permitir continuar los esfuerzos de combate contra Hezbollah, esto va a permitir lograr los objetivos de la guerra incluido el regreso seguro de los residentes del norte de Israel a sus hogares. Estas son las informaciones que se desprenden luego de lo que ha sucedido el miércoles por la noche con el asesinato del líder de Hamas, con el inicio de la incursión terrestre en el sur del país vecino que arrancó la madrugada del 1 de octubre, los combates con los miembros de Hezbollah han dejado al menos ya 19 soldados israelíes, 5 de ellos, durante la jornada de ayer muertos. Estas bajas, sumado al cansancio de muchas de las brigadas desplegadas en la franja de Gaza ha obligado al ejército a llamar de nuevo a más reservistas, así la situación en Oriente Medio a esta hora. ¡Gracias!